Puedo sacar ventaja en el ángulo de tiro En el, están tostas las personas Viene Kova, ahí va Kova Lo puede ver ¡Gol! 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 Cristian Kova Un regalito Con el 1-10 Que en lo de él En esa posición Donde Por Rojo Nunca falla Cristian Kova Abre la cuenta Pero 1-1 Venezuela 0 Estos errores a este nivel Se pagan caro Gana 1-0 Con un frente a Venezuela ¡Gol de Kova! Y fijate la diferencia de jerarquía Entre uno y otro Cuando se equivocó En una acción muy similar A la defensa de Perú Bueno, no lo aprovechó Venezuela Se equivoca el fondo de lo quinto Captura la pelota Kova Muy atento Con mucha determinación Y una vez que piso el área rival Levantó la cabeza Vio en donde estaba el portero Definió lejos de su alcance Una bonita resolución De la jugada por parte de Kova La mitad del gol Es del fondo venezolano La otra mitad de Kova Gana por 1-0 Y no podemos decir que esté mal Porque ya había hecho mérito En algún pasaje De esta primera mitad Bueno, lo habíamos dicho ¡Gol de Kova! ¡Gol de Kova! ¡Gol de Kova! ¡Gol de Kova!